Pues Volverte a Ver es un largometraje que retrata cómo las mamás morelenses descubren que la Fiscalía de Morelos tenía fosas ocultas con cuerpos que no había reportado, son cerca de 200 cuerpos entre la fosa de Tetelcimu y la de Jojutla, y entonces registramos a las mamás participando en el adiestramiento en labores forenses y su participación y el registro que ellas hacen de todos los cuerpos que van exhumando, un registro cuidadoso, amoroso, donde ellas dibujan los cuerpos que van saliendo, sus señas particulares, sus tatuajes, y eso es un documento que denuncia a que el gobierno de Morelos haya ocultado estas dos fosas, y eso, por un lado es una denuncia y es un registro de la impunidad con la que el gobierno ocultó, y por otro lado es un registro también amoroso del trabajo de las mamás morelenses. Justo ellas en un cachito del documental dicen, nos tenemos que volver investigadoras, expertas, abogadas forenses, abogadas, y pues es eso, creo que ante la ausencia del Estado en buscar a los desaparecidos, ellas tienen que hacerlo, y por eso también forman colectivos de búsqueda, ¿no? Nosotros regresamos principalmente a Regresando a Casa Morelos, que lleva muchos años unido, y que tristemente también su colectivo ha crecido, porque las personas no cesan de desaparecer, entonces poco a poco ellas reciben a nuevas mamás que están comenzando búsqueda, y les transmiten todos los conocimientos que ellas ya aprendieron, ¿no? Edith, la protagonista del documental, por ejemplo, de ser una persona bien tímida, ahora terminó una carrera en criminología, porque a pesar de que ya encontró a su hermano en la fosa de Tetelcino, quiere seguir participando y ayudando a otras familias a que su búsqueda sea más ágil, ¿no? Y que no tengan que atravesar por todo el camino largo que ella tuvo que atravesar. Entonces, sí, en el documental ellas aprenden, por ejemplo, están en un taller de antropología forense, donde una antropóloga forense les está explicando qué datos deben de tomar nota en una fosa, ¿no? Les explica que no solo cada cuerpo es importante, sino el lugar en el que están encontrando y toda la evidencia alrededor, etc. Es el 90% de las buscadoras del mundo, no solo de México, son mujeres, ¿no? También es el caso de Argentina, de las abuelas de la Plaza de Mayo, y de muchas mujeres del mundo buscando a sus seres queridos. La tesis de nuestra productora de impacto concluye que todas estas búsquedas de mujeres son por amor, y además de por amor es por valentía, ¿no? Como que muchos de los hombres de familias que reciben la noticia de un ser querido desaparecido, a veces su reacción es congelarse, ¿no? Como que no saben bien qué hacer o por dónde empezar, y pues las mujeres accionan inmediatamente y no paran en la búsqueda de sus hijas. Las mamás de Viridiana y Mireya, que son Tranquilina y Angélica en nuestro documental, llevan nueve años buscando, ¿no? Y no piensan dejar de buscar hasta encontrar a sus hijas. Pues no es menor el número de personas implicadas buscando en este país, las cifras oficiales son de 112 mil desaparecidos, es decir, hay mínimo 112 mil familias implicadas directamente, y todo lo que implica la desaparición de una persona alrededor, entonces no es algo tan lejano a nosotros como pensamos, creo que todos hemos sufrido la violencia de estos últimos años de guerra, y por tanto es parte de nuestra obligación estar enterados como de las labores de búsqueda que realiza cada colectivo de familias en nuestros estados, ¿no? De saber en qué están y de ver cómo les podemos tender la mano de cualquier forma y con la disciplina que sea que tengamos, a ella les sirve, ¿no? Seamos abogados, seamos expertos en audiovisual, en arte, creo que en medicina, en psicología, creo que cualquier disciplina puede apoyar, y no es ajeno, ¿no? Creo que es además súper admirable, no tendría por qué existir su labor, pero es muy admirable el expertise que ellas adquieren en la búsqueda, y entonces es también de admirar la labor que hacen, que se puede ver retratada en el documental. Entonces, pues, acudir a echar una mano, a estar al tanto de lo que pasa históricamente en nuestro país, creo que es nuestra obligación también, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.